Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de AES. Segundo intento hoy con Carlos Aguilar, que la semana pasada tuvimos un problema. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, de verdad, primero por eso, por poder reprogramar y por la comprensión del caso. Y muchas gracias, todo bien. Muy agradecido de estar acá, realmente. Bueno, el gusto es nuestro. Carlos, bueno, yo antes de empezar les comento un poco a la gente que está, que se ha conectado, que bueno, este es un evento, es un side event de lo que va a ser la Conferencia Latinoamericana de Audio, que se va a realizar en Argentina del 21 al 24 de septiembre, en la Universidad Católica de Buenos Aires, en la sede de Puerto Madero. Bueno, este evento va a ser presencial y, bueno, va a contar con un montón de charlas y un montón de ponencias y un montón de marcas que van a estar participando y van a estar haciendo este evento posible, como es el caso de Steinberg y de Nuendo, que son patrocinadores de la conferencia. Y tuvieron la amabilidad de ofrecernos esta charla para que vamos a llevar adelante hoy con Carlos. Además de eso, yo, bueno, los quiero invitar al día sábado, si no lo saben, en las redes sociales de AES, estamos organizando un workshop sobre sonido también para cine, sobre micrófoneo, mejor dicho, o sea, de sonido directo, es un workshop presencial que lo va a estar brindando Andrés Marx, que es un profesional de primer nivel, que ha trabajado con Netflix y con Puerta 12, si me equivoco, Puerta 7, se llama, entre otras cosas. Y, bueno, va a estar llevando equipos y va a traer un microfonista, todo, así que aprovechen los que están interesados en el rubro, aprovechen para visitar, para anotarse, porque está a un precio realmente accesible, porque, bueno, hay que costear el costo de organizarlo, y la verdad es que va a estar buenísimo. Esto es el sábado en el Centro Cultural San Martín, ahí en Buenos Aires. Pero, bueno, ya pasando a esto, Carlos, antes de empezar con todo, a mí me gusta como que cada uno cuente un poco sus vivencias y cómo es que empezaron trabajando en el audio, y, bueno, ¿cómo empezaste con esto? Bueno, yo inicié como músico, y yo entré a la Escuela de Música de la Universidad de Costa Rica a estudiar guitarra clásica, bastante joven, como a los 17 años. No terminé la carrera, pero sí estuve ahí como 6, 8 años, y me salí buscando caminos de música menos formales, porque era todo extremadamente clásico, y quería tocar otras cosas, y me llevó de rebote a trabajar en un estudio de grabación, y a partir de ahí inicié una carrera en audio hace 25 años, que fue más o menos eso, 20, 20 años por ahí, y, nada, pues desde que inicié, me dediqué a trabajar primero con bandas, después estuve trabajando con una productora como por 10 años, haciendo comerciales, música para comerciales, diseño de sonido para comerciales, y otro tipo de cosas, y al salir de ahí monté mi propio proyecto, mi propio estudio, con el que iniciamos con un nombre que le cambiamos al que tenemos actualmente, que es Atropix Company, y desde el que hacemos básicamente sonido inmersivo, en general para ya sea cine, videojuegos, instalaciones, todo lo que tenga que ver con postproducción en general, digamos. Ha sido un camino, presumidísimamente largo. Está bien, siempre arrancamos todo por el lado del instrumento, y después empiezan como las perillas y todas esas cosas, empiezan a llamarnos. Sí, claro, obviamente, especialmente los que tenemos menos dedos que los que se dedican a eso, terminamos tocando perillas y no cuerdas, aunque no siempre es el caso, pero sí, claro, es parte de la pasión de la música, del sonido en general, siempre van a ser por alguno de esos dos lados, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, no te saco más tiempo con esto, Carlos, sé que a la gente un poco le aburre esto, pero a mí siempre me interesa saber cómo arrancan todos, así que bueno, si querés ya me muteo, me voy, me voy, y bueno, cuando haya preguntas te interrumpo, ¿te parece? Sí, encantadísimo, procedamos, procedamos, voy a compartir entonces mi pantalla, permítame un segundo nada más, para estar seguro que todo está en orden, y listo. Y bueno, este es el tema que nos atañe, primero de nuevo, muchas gracias a todos por la paciencia y por volver a reunirse hoy con nosotros. Hablar de postproducción de sonido para cine, asistida por inteligencia artificial y otros robots que tiene NUENDO es un tema de que nos lleva a estos términos y a tratar de aclarar un poco estas ideas, ¿no? ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué es machine learning o automatización? ¿Qué es un robot en términos de software o de programas de audio? Y son cosas que NUENDO tiene como a mano y a la vanguardia, digamos, que va liderando un poco en ese sentido. Entonces, aunque no es una charla que queramos inducirlos a usar específicamente NUENDO nada más, tenemos que hablar un poco de esto porque son cosas que únicamente están en NUENDO, que no están en otras herramientas. Entonces, esta es la definición de inteligencia artificial que nos da la Real Academia Española, de lo que yo rescato, que es la capacidad de un programa de pensar como persona, ¿verdad? En inteligencia artificial un poco es eso, es la capacidad de él tener operaciones o procesos que le permiten pensar de la misma manera que un ser humano. Y machine learning es un poquito de una forma de hablar de inteligencia artificial, pero en este caso es cuando le podemos enseñar o podemos entrenar al programa con cosas específicas de nuestras necesidades o desde nuestra óptica. Entonces, es una herramienta que no solo ya viene entrenada, que tiene la capacidad de procesar información casi como un humano, sino que además puede aprender y le podemos educar. Entonces, le podemos decir que haga cosas que nosotros queremos que haga y que no está necesariamente construida la herramienta nativamente para eso, ¿verdad? No son procedimientos regulares de la herramienta, sino cosas que nosotros le podemos decir que debe proceder de esa manera. Y los robots es muy parecido a machine learning. Lo que pasa es que simplemente son procesos, son encadenamientos de trabajos, ¿verdad? que le podemos decir al programa que ejecute. Entonces, haga esto y después esto y después esto. Muy común en música y en audio, voy a ir a hablar ahora de macros. Esos son relativamente programas de robótica, de software, digamos. Y bueno, vamos a ver cómo todas estas herramientas las tiene Nwendo y cómo las podemos aprovechar para generar edición y postproducción en general para cine. Y si estamos hablando entonces de asistencia, ¿qué es lo que tenemos que esperar? ¿Qué es lo que tiene que darnos este software a nosotros? De entrada, automatización, pero no automatización de la línea de tiempo, de volumen y esas cosas, sino de procesos. Que yo aprete un botón y él me haga un montón de cosas que yo no quiero hacer, digamos. Lo que no necesito hacer, sino que el programa las puede hacer por mí. Debe poder ser programable, es decir, yo poderle dar información para que él haga cosas que yo necesito, que no vienen nativamente en el programa, sino que yo diseño y que él puede ejecutar. Que tiene la capacidad de aprender no solo nuevas tareas, sino también a raíz de cierta información adicional. Y que tiene la posibilidad, como dijimos al puro inicio, de generar, tomar decisiones como si fuera una persona. Poder distinguir cosas que en condiciones normales un software no podría, pero que un humano sí. Y que hemos entrenado de alguna manera estos robots para que puedan pensar como nosotros. Entonces, entrando en materia, me paso a Nuendo. Les cuento que este es Nuendo 12. Es la nueva herramienta que acaba de salir, por si tienen curiosidad al respecto. Y bueno, muchas de estas herramientas están específicamente en Nuendo 12. La primera que les quiero compartir es esta, que se llama Detect Silence, pero que nos permite, en condiciones normales, él procedía midiendo transientes. Es decir, nosotros podíamos quitar o eliminar audio como de una región en función de las transientes, un poco como lo haría un gate de música. Nuendo ahora tiene inteligencia artificial en este proceso. Esta herramienta ahora tiene la capacidad de reconocer, a pesar de los sonidos que puedan haber acá, qué es diálogo y qué no es diálogo. Y poder aislar esos sonidos de manera independiente, en proceso batching de grupo, digamos. Entonces, pues al abrir la herramienta que está en audio, en el menú de audio, aquí en Advanced, aquí va a estar la herramienta. Y este nos da la pantalla abierta. Nos permite tener este parlantito con el que hacemos clic sobre él y podemos audicionar. Trata de levantar este seguro para arriba. Estirar el bracito. Y me gusta esta herramienta que tiene este botoncito acá que dice Mute Gap. Y entonces lo que va a hacer es que cuando yo estoy revisando lo que le estoy programando que edite, porque básicamente lo que está es editando el diálogo en este sentido de que está quitando todo lo que no es diálogo de esta región de sonido que tenemos acá. Entonces, al hacer esto, yo puedo irlo, poner este clic, solo audicionar el diálogo. Trata de levantar este seguro para arriba. Y cuando caen los silencios, hace silencio. Y tenemos ciertos parámetros. Yo, por ejemplo, aquí puedo escoger qué tanta cola le puedo dejar a ese audio. Lo puedo reducir a 50. Y entonces vemos cómo se reduce acá. O lo puedo extender un poquito más a 300 milisegundos. Y entonces se hace un poco más largo. Entonces tenemos parámetros para definir el tiempo que dura abierto y cerrada la herramienta. Y podemos hacer algo que no hice, que fue seleccionar todas estas regiones. Permítame un segundo. Voy a quitar esto del camino. Bueno, ya les enseño el por qué. Y, bueno, entonces ahora selecciono las tres. Abro la herramienta. Y lo que voy a decirles es que me procese todas a la vez. Entonces, ¿en qué sentido esto es un robot? En el sentido de que yo le estoy entrenando, le estoy diciendo, le está reconociendo diálogo, que es algo que no es tan sencillo. Y me va a editar todas esas regiones según los parámetros que le puse. Inclusive me da la opción que, como ven acá, tengo fates ya automatizados de 100. Vamos a bajarlos a 50 milisegundos. Él hace todo este proceso en bloque. Agarra todos los audios. Ah, bueno, no apreté el botón. Entonces no lo va a hacer. Va a disculpar. Voy a apretar este botón. Y ahora sí, me va a procesar todos estos audios de esa manera. Entonces me elimina todas las regiones que no son audio. Vamos a escuchar este de acá abajo un poquitito. Voy a darle playback. Voy a poner el video para que también tengan contexto. Sí, sí. Trata de levantar este, este. Este es seguro para el vivo. Bien. Estira el bracito. Bien este. Más, más. Yo sé que puedes. Sí, sí. Trata de levantar este, este. Este es seguro para el vivo. Ok. Entonces ya me evitó, digamos, si yo tuviera una sesión muy larga de edición de diálogos, ya yo podría escoger un grupo grande de regiones, darle ciertos parámetros en función de cómo haya grabado el, el record list, ese diálogo. Y me va a hacer por lo menos una primera edición de, de, de todo este audio. Y ya yo podría, pues, venir y retocar cosas. Si quisieran los fates más largos o diferentes formas de figuras y cosas de ese tipo. Otra cosa que tiene, eh, NUENDO, que es un proceso de automatización y es algo nuevo de la herramienta también, es el audio alignment. Él nos permite alinear, eh, perdón, alinear, eh, diferentes fuentes a una, a una referencia. Entonces lo que vamos a hacer es que ahorita vamos a decirle que tome de referencia todas estas regiones que están acá en amarillo y las use como referencia para alinear todos estos audios. Luego, la gran virtud de esto es que es en, es coherente en fase. Entonces, eh, nos va a ayudar a alinear fase en ese sentido. Y entonces le digo, selecciono todo ese track amarillo. Le digo que lo interprete como audio. Aquí me dice multiselección porque entonces son varios audios los que él está alineando. Y él automáticamente le digo que todos estos que están aquí abajo sean los que va a procesar. La herramienta, como pueden ver, me pregunta si quiero, ah, este, eh, igualar palabras. Eso es inteligencia artificial, obviamente. y preferir time shifting. Y time shifting es que en vez de estirar el audio con time stretching, digamos, o estirar el audio, él lo va a preferir mover el audio para llegar a alinearlo con las otras referencias. Entonces, eh, con solo eso, yo ya nada más tengo que hacer apretar acá. Este es el porcentaje de cuánto quiero acercar ese audio. Tal vez en aplicaciones como en música no queremos que haya todo tan estrictamente tallado. queremos darle un poco más de movimiento, podemos hacerlo parcialmente reduciendo este rango. Y lo único que hay que hacer es alinear y él agarra los audios y los deja perfectamente alineados entre sí. Vamos a escuchar otra vez. Sí, sí. Trataba de levantar este, este, este seguro para arriba. Ok. Nueto también además, eh, tiene una herramienta, eh, nueva que, que quiero mencionarla acá, que es, eh, vamos a correr el menú de zoom porque no me deja ver. La herramienta que está aquí, voy a tener que correrlo así un poquito, que es esta, eh, que se llama Free Warp. Y Free Warp, eh, me permite a mí, agarrar un audio y acomodarlo manualmente desde el timeline. O sea, no tengo que irme a ningún lado, simplemente aquí puedo hacer click, crear un punto y yo lo puedo alinear. Entonces, supongamos que el audio era un audio muy comprometido y no lo leyó perfectamente en el endo, entonces nosotros podríamos hacer ajustes manuales de este tipo, haciendo time stretch y ahora sí directamente en el, en el, en la región de audio. Ok. Arlo, Arlo. Sí, no solo en, no solo en fase, verdad, ahora vamos a ver, vamos a ver este otro ejemplo para que vean que es no solo fase, la fase es coherente en el, en el proceso, pero no es solo fase, es alinear cosas, esto es un ADR, vamos a ver este, este otro ejemplo, vean, les voy a mostrar el video y con esto creo que vamos a responder esa pregunta. Creo que ahora voy a ir por el río. Si usted sabe dónde termina el río. El río no termina. Ok, entonces esto es un ADR normal, verdad, tenemos nuestro track de referencia que es el amarillo y nuestros, boom y nuestro lavalier que grabamos en esa sesión. Lo primero que voy a hacer igual para alivianar el proceso del análisis, voy a decirle que haga este detect silence y con el parámetro de diálogo, simplemente para editar de una vez el diálogo en ese sentido. Vamos a ver, ok, y como pueden ver ya me lo editó y esto, este fragmento de acá, por ejemplo, no está perfecto, es ADR, verdad, suena muy diferente, vamos a oír uno por uno, vamos a ver, este primero, el río no termina, y ahora este otro, el río no termina, son dos intenciones muy diferentes, el ritmo es diferente, verdad, entonces yo lo que voy a hacer ahora es hacer el mismo proceso, y él me va a ayudar a alinear, no solo en fase, sino también en sincro, digamos, que es la prioridad de la herramienta, entonces elimino estos análisis que había hecho antes, le digo que el amarillo que tengo seleccionado sea mi referencia, y estos otros dos son mi target y los mismos parámetros anteriores, le digo que lo alinee, y vean que él hace una edición, que hasta me hace un crossfade, y todo lo que sea necesario para hacerlo lo más parecido posible, el río no termina, vamos a, perdón, ahí lo moví, el río no termina, está mucho más alineado, verdad, y como les decía ahora, si quedan cosas que no son perfectas, digamos, en alguna de las tomas, entonces perfectamente podemos hacerlo manual, o podemos hacerlo con el warping, verdad, si nosotros quisiéramos, entonces podemos acercar esto un poquito más, a lo que, a lo que queríamos, que es esto, pero no termina, y entonces ya con eso aceleramos ese proceso, y nos sirve para alinear, verdad, y podemos hacer lo mismo con este otro proceso de acá, claro, si lo ven es que está ridículamente largo, entonces no le ayuda al software, verdad, pero si lo acercamos un poquito más, esto va a ser mucho más efectivo, y lo único que tengo que hacer, es volver a alinear esto, le digo la referencia, le doy, que se aprenda estos dos tracks, y los alinea, y esto quedó, creo que por mucho mejor, vamos a ver, el río no termina, ah, perdón, creo que ahora vive por el río, creo que ahora vive, vamos a poner el video, porque si no, no podemos valorar, que tan alineado, creo que ahora vive por el río, pero si podemos escuchar la nueva, la toma ya de ADR, creo que ahora vive por el río, creo que ahora vive por el río, entonces si, cuando las tomas son iguales, o sea, está en multicanal, digamos, si nos va a ayudar con la parte de la fase, pero cuando son tomas de ADR, y otras fuentes, nos va a ayudar a hacer esa sincronización, digamos, ese lip sync, para ponerle un título, otro de los, de las herramientas, creo que con eso respondimos la pregunta, otro de los procesos, que tiene, muy chivas, en NUENDO, es, ARA, Automated Access, Audio Random Access, que es este proceso, donde podemos, abrir, o hacer host, dentro de nuestro, o de algún otro programa, en el caso de NUENDO, nosotros le llamamos, ¿cómo se llama? extensiones, ¿verdad? Las extensiones las podemos encontrar acá en audio, en extensiones, que en este caso yo tengo Melodyne y Spectralayers, y aquí yo voy a cargar Spectralayers, Spectralayers es una herramienta de NUENDO, que sirve para hacer edición espectral, y restauración de sonido, entonces al hacer yo esto, este track que tengo acá, que se llama Spectralayers, se convierte en, todo lo que caiga en esta sesión, se va a convertir en, audio, ¿cómo se llama? va a entrar dentro de Spectralayers, como si estuviéramos dentro del programa, pero desde nuestro, entonces voy a pasar esta región de acá, entonces ahora automáticamente, el programa lo está procesando, y yo ya en este momento, tengo un, este audio en Spectralayers, está trabajando como host dentro de NUENDO, hacerle doble clic, él me abre la aplicación, y lo puedo editar espectralmente, y la razón por la que les quiero mostrar, esto es porque aquí hay una inteligencia artificial adicional, además de Spectralayers, One, digamos la versión más simple, bien incluida dentro de NUENDO, y es algo que es, restauración y expedición espectral dentro del Do, y va a funcionar así, como ARay mode, digamos, entonces, tenemos este fragmento, de audio, y lo que quiero quitarle, un poco del noise, lo lógico sería, pues venir y hacer como con todos los programas, registrar el audio, y como se llama, después pasar el proceso, sin embargo, yo les voy a mostrar algo, que me parece que es súper valioso, que es la capacidad de él, separar música en stems, o audios por componentes, y cuando hablo de componentes, es este, que él va a separar, las transientes, lo tonal, y lo ruido, los elementos básicos del sonido, y estamos viendo los colores, entonces, tenemos este pink, es todo lo tonal, le voy a dar solo, trataba de levantar este, este, este seguro, para el, ok, voy a, están sonando los otros tracks, voy a ponerle solo aquí, vamos a ver, trataba de levantar, no tenemos transientes, ahora vamos a oír solo las transientes, y ahora vamos a oír el ruido, entonces, una forma de tener yo control, de mi, como se llama, de mi denoising, diferente al tradicional, es que ahora, puedo ver un layer, y tengo un fader, que puedo controlar, entonces, puedo bajar el nivel de ruido, a cero, trataba de levantar este, este seguro, para el ruido, trataba de levantar este, este, este seguro, para el ruido, e inclusive, si yo quisiera, este, me permite, agarrar, y tirar estos tracks, directamente al do, ehh, vamos a ver si puedo agarrar los dos de una vez, no, y me los va a poner exactamente en tiempo, y me los va a poner, exactamente, ehh, como los tengo, ahorita, aquí, vamos a poner, los colores, y todo, y si yo junto estos, estos tracks, y los pongo a sonar en solo, que es lo que tengo ahorita, suena, trataba de levantar este, tal como lo tengo, pero yo ahora tengo control, puede ser con clip gain, le puedo bajar unos 10 niveles, y regular el sonido, trataba de levantar este, este, y si quisiera, por ejemplo, hacer procesos adicionales, en estos, eh, también se podría, no, entonces, es una cosa, eh, muy, muy importante, que nos permite, hacer, eh, en el momento, vamos a regresar, voy a quitar esto, de camino, y vamos a ver, otra, eh, forma, de programar, el, procesos de postproducción, automatizar, procesos de postproducción, uno es, eh, en el caso de enuendo, tenemos la posibilidad de hacer, creo que son hasta, más de 30 tracks, de markers, que pueden ser, tres markers, eh, ya sean de, de posición, como este, que voy a hacer acá, verdad, que es solamente un punto, una posición, o un loop, como este caso, entonces, eh, y todos esos markers, se relacionan, entre otras herramientas de enuendo, sirven para hacer ADR, sirven para hacer foley, sirven para hacer batch export, entonces, podemos, si tenemos cinco versiones de una canción, podemos exportarlas al mismo tiempo, sin tener que explicarle, como nada más le decimos, exporte cada cue marker, y cosas de ese tipo, mil cosas que se pueden hacer alrededor de los markers, entonces, eh, él me va a crear, suponiendo que yo tenga que hacer ADR, de todos estos cues que están aquí arriba, o ignorando lo que ya, ya se hizo, entonces, yo le voy a decir a él, que, eh, me cree, un marker track, un loop marker track, para cada uno de estos, para poder exportarle, a un supervisor de diálogo, los cues que yo necesito que, eh, doblemos, y que él revise, y, no sé, que haga alto el proceso que se tenga que hacer, o seamos nosotros mismos los que tengamos que coordinar esa sesión de grabación, entonces, para crear estos markers, eh, nosotros nos vamos a Project, ¿verdad? y aquí dice Create Markers from Selected Events, que ya yo, como pueden ver, tengo un, eh, comando corto, eso es una de las virtudes de Enuendo también, vamos a eliminar todo esto, y me abre esta ventana, entonces, ¿qué es lo que me permite hacer esta ventana? me permite generarle atributos, a esos markers, o sea, hay más información adicional, no solo la posición adicional, entonces, le voy a decir que me cree un nuevo track, cuando esté ese track, no, me lo puede poner el que tenga activo, si estoy haciendo una sesión de ADR larga, puedo tener uno activo, y seguir trabajando, o crear uno, como en este caso, o crear uno, por cada una de las regiones, que vamos a trabajar, y yo quiero que, eh, esos markers le avisen, queden registrados con información, entonces, lo primero que quiero decirle, es que, le etiquete, todos esos markers, como, eh, markers que van para ADR, y que eso sea en la descripción, y la descripción, es, es como pueden ver aquí en Enuendo, me aparece, es el audio que tengo seleccionado, eh, este nombre, que es el audio de la región, de, el nombre de la región, entonces, aquí me va a aparecer, en el caso de los markers, cuando lo seleccione, me va a aparecer acá, ADR, y esa va a ser la descripción, adicionalmente, quiero que me ponga el nombre del personaje, para de una vez asignar esto, eh, como se llama, eh, al personaje que corresponde, el personaje se llama Clara, y le digo, que lo asigne, a, carácter, o personaje, también el, quiero de una vez simplificarle la vida, y le quiero poner el nombre de la actriz, que se llama Wendy, eh, y, buscamos acá, eh, actor's name, y podemos ponerle el nombre, por ejemplo, del proyecto que, aquí está, project name, que sea el, eh, un, como se llama, un comentario, y podemos tener, todos esta lista de atributos, que ven acá, verdad, desde la escena, el reel, mil, mil cosas más, que podamos simplificarle, a, el, el que esté trabajando, el, que usted de diálogo, y al hacer yo esto, lo que va a hacer es automatizar, al crear, yo, al darle clic, acá, agregar, me va a poner, esta información correspondiente, a todos estos clips, vamos a proceder, y lo hacemos, y entonces, él automáticamente, me genera este marker track, verdad, que como pueden ver, corresponde, eh, a cada uno de estos, y si yo abro mi ventana, de atributos, de markers, y selecciono, eh, creo que es, el de, este, correcto, aquí, lo sé, porque me marcó, acá en anaranjado, aquí los puedo, escoger, cual quiero, eh, tener, eh, activo, me da, toda la información, que yo le puse, a estos de acá, y, esta es la ventana, de, de manipulación, de markers, eh, yo aquí puedo escoger, que quiero ver arriba, en este caso, la descripción, el ID, eh, eh, aquí puedo escoger, cuál, eh, track de markers, estoy utilizando, o quiero trabajar, y aquí tengo otras propiedades, y le voy a decir, que me muestre, todos los atributos, que están, eh, siendo usados, verdad, y en este caso, eh, aquí están, y no tengo diálogos, no le hemos puesto los diálogos, entonces los diálogos, es algo que nosotros podemos ir, Q por Q, agregando por acá, entonces uno por uno, le vamos poniendo, el diálogo, que corresponde, y así sucesivamente, cada uno, se va llenando de diálogo, como pueden ver aquí, no tiene diálogo, verdad, eh, vamos a ponerle algo, y así sucesivamente, cada uno va a tener su diálogo, y, eh, esto, no solo me va a permitir a mí, a la hora de hacer, eh, tener el, eh, como se llama, una sesión de grabación, activa, puedo ya, empezó, entonces, grabar, y puedo abrir aquí los controllers, y puedo, eh, tirar una línea de barras, que la puedo convertir en un conteo, por ejemplo, vamos a hacer ese conteo, y, entonces, ahora, por ejemplo, el cue se vería así, y esto es lo que ve el artista, y ya sabe cuándo entrar, y vemos el cue como tal, me pone el texto acá, y así sucesivamente, eh, vean que cuando paso, vamos al otro cue, dos, tres, y así sucesivamente, entonces, él, automáticamente, me va a generar, toda esta información, que yo, adicionalmente, eh, puedo exportar, eh, para mayor procesamiento, entonces, por ejemplo, teniendo ese sac, eh, cerrando la ventana, se reaccionando este track, le digo, exportemos entonces, ahora una hoja de cálculo, con esa información, vamos a exportarla, puedo escoger, todos los market tracks, que tenga ya procesados, y hacer todo, va en un, un grupo de procesos, al respecto, y nada más me va a decir, donde lo quiero poner, entonces, yo lo voy a poner acá, en este folder, que se llama elementos, ahí vamos a ponerle, adr, clara, lo salvamos, y si me voy a ese folder, permítame, aquí está, aquí está, lo podemos ver, y ahí está toda esta información, inclusive, ahora, no endo, voy a abrir rápidamente, ediq, eh, tiene la capacidad, no solo, de, trabajar en tiempo real, con ediq, ya sea en una comportadora remota, o desde adentro, verdad, pero por ejemplo, si yo quisiera, editar este proceso, eh, lo puedo importar, él me va a preguntar, la lógico, de donde quiere, que pongamos toda esta información, y le digo que sí, y él, ya tengo todo esto para trabajar, y si yo quisiera, puedo exportar los queues, verdad, y le digo que me abra el folder, y, para, vamos a abrirlo, cerrar, ediq, y, aquí está, y aquí está toda la información, del directo de clara, y, es lo que, aquí está el diálogo que corresponde, el algo, la información, todo tal cual, para que alguien pueda trabajar en este proyecto, en ediq, y viceversa, que nosotros podamos traer ese ediq, para acá, igual, en el caso de, de, de Netflix, verdad, que tenemos el Taital, por ejemplo, eh, podemos exportar, para la gente que no sabe, Taital es un estándar, eh, de, eh, ¿cómo se llama? De Netflix, eh, entonces, igual, estos markers que tenemos seleccionados ahorita, los podemos exportar, y un file export, a Taital, y igual, me va a preguntar, algunos parámetros específicos, y le digo exportar, y le pongo el mismo nombre, por ejemplo, y, el código de extensión, Taital, y, ya, él me genera, ese documento, que como pueden ver, está acá, y ya lo pueden, eh, compartir con la producción, para que lo sigan, ejecutando, igual, yo lo podría importar, y se me va a importar, como tal, en el documento, denuendo, ese es una de las, eh, grandes herramientas, para los que no saben, es Time Text Authoring Language, language, creo que esa es la palabra correcta, y, y bueno, esa es otra, de las maneras, en las que podemos automatizar, procesos de, eh, de postproducción, la ventaja de esto, y tengo aquí para que vean, eh, vamos a ver que lo dice, eh, queues, markers de foley, verdad, eh, esto nos sirve también, para acelerar procesos de foley, voy a abrirlo rápidamente, nada más, para que lo puedan ver, entonces, abro la ventana, y aquí yo puedo escoger, por ejemplo, props, y entonces, de nuevo, le digo que me muestre, todos los atributos, que utilizamos, esto todo se hizo, creando markers, dentro de nudo, contra video, entonces, a la hora de hacer esto, nosotros, eh, podemos discernir, y entonces, por ejemplo, podemos ver la categoría de efectos, verdad, si es un prop, si es, eh, un pool, lo que fuera, y qué tipo de prop, y aquí lo podemos asignar, entonces, por ejemplo, eh, vamos a hacer uno más, si es, complejo, que es pasos, por ejemplo, y le digo show, todos los atributos, y, eh, podemos definir las superficies, entonces, hoy tenemos, eh, un estudio pequeño, eh, no tenemos mucho espacio, entonces, le podemos decir, muéstrame solo, los props, que, eh, son de, eh, piedra, por ejemplo, nosotros lo ponimos en inglés, porque estamos enajenados, pero, ese es el caso, y él me muestra solo eso, no los perdí, yo puedo resetear esta información, verdad, pero ahí están solo los que quiero, eh, ver, verdad, y le digo, bueno, que solo quiero ver los que corresponden a tenis, entonces, pongo sneakers, y entonces, ahora solo, el artista Foley, va, vamos a brincar, no importa donde esté en la posición, vamos a ir, a los, todos los cues que hay de tenis, sobre piedra, independientemente, si son de diferentes actores, o qué, entonces, esto le permite al estudio de Foley, rápidamente, hacer, preparar props, preparar superficies, preparar vestuario, y acelerar procesos, de grabación de Foley, hay una herramienta, súper poderosa, dentro de NUENDO, que es un robot, increíblemente poderoso, eh, que se llama, eh, Project Logical, Logic Project Editor, eh, ya se los muestro, ese está, aquí, en Project, Logical Editor, y vamos a hacer, un, un proceso, van a ver que, es muy sencillo, vamos a remover esto, que está por acá, y yo lo que quiero es, supongamos que, mi trabajo es, estar recibiendo, AFs de editores, que no son tan ordenados, y vienen todos los tracks, con un montón de nombres, como está en este caso, mi sesión, a propósito, y, bueno, me mandaron todo este ADR, y quiero convertir, todos estos, estos tracks, que están aquí, vamos a cambiarles el nombre, y les vamos a poner, eh, indicadores correspondientes, todo, al clic de un botón, entonces, lo primero que le voy a decir, es que, me agregue, una orden, entonces, yo le voy a decir, que el container, o el contenedor, donde está, el elemento está, es igual, a un track, de audio, un track de instrumento, o de lo que sea, que yo tenga acá, pero necesito que sean, solo los que tengo seleccionados, no todos, entonces, agrego una segunda orden, y le digo que, entonces, una propiedad, es que, él, si tiene que ser, estar seleccionado, ok, y entonces, ya una vez, que él, hizo estos dos procesos, le voy a decir, que haga, lo siguiente, primero, que cambie, el nombre, entonces, escojo la propiedad, el action target, de nombre, que genere, un nombre nuevo, me ponga, porque me permite, poner un contador acá, verdad, a partir de uno, y un, que nombre, por ejemplo, supongamos, que lo que nos mandaron, fueron, backgrounds, o, efectos, vamos a ponerle efectos, entonces, fx, pero además, todos estos, tienen ciertos colores diferentes, y yo mis efectos, los quiero de color azul, porque es como, yo tengo mi sesión programada, entonces, igual, y agrego una segunda orden, y le digo, y, cambia el color a todas estas herramientas, a un valor fijo, de color azul, y entonces, además, después de todo eso, quiero que, me ponga a grabar esos tracks, por alguna razón, entonces, record, esos son, key commands, que puedo agregar, me habilita, la sesión, agregación, y entonces, yo esto, le digo, a ver, que le pongo un nombre, le pongo, no sé, a ese, lo puedo grabar, como un preset, y generarle, un, y, key command, verdad, a este archivo, vamos a ponerle, a ese, y ahí está guardado, y yo nada más, lo único que tengo que hacer, es decirle, aplíquelo, y él va, a cambiarle los nombres, ponerle los títulos, y abrirlo, en record enable, si yo quito el record enable, y le cambio el nombre, y el color, por ejemplo, ahora me mandaron, unos nuevos de diálogo, y el color de diálogo, que yo uso, es, fucsia, entonces, aprieto el botón, papá, y hace exactamente lo mismo, y aquí tengo, estos comandos, son comandos adicionales, que le puedo poner, antes, una serie de comandos, que puede hacer después, además de todas, estas funciones lógicas, que están acá, que como les digo, se puede crear, un comando corto, para que esto se ejecute, y, y, le puedo aplicar un preset, entonces, él me va a preguntar, cuál preset, bueno, hagamos el de la S, y me los vuelve a cambiar, a como yo había grabado el preset, no como yo lo alteré, sino como yo tenía guardado, entonces, podemos hacer, evidentemente, un montón de cosas, de, de, de programas, que solitos, este, van a ir ejecutando cosas, otra, de las mágicas funciones, que nos, que nos permiten ahora, es, programar, controladores, y él los lee automáticamente, dependiendo del modelo, yo tengo uno específicamente, que no es automáticamente, leí, leído, y eso lo agradezco, en este sentido, es este, el controller de Behringer, el Xtouch Mini, que lo uso únicamente, para generar comandos cortos, entonces, por ejemplo, yo puedo agregarle, a cada botón, funciones, de esta lista, que está acá, entonces, yo por ejemplo, a este le voy a pedir, que me ponga, una herramienta de enuendo, que se llama, direct offline, process, y que me lo active, entonces, le hago doble clic, y ahora, este botón, me abre esa herramienta, y cuando ya pongo un proceso, activo dentro de esa herramienta, le voy a pegar este botón, para que aplique ese proceso, y por ejemplo, que quisiera, que en este programa de acá, me abra, alguna herramienta, específica, como tal, o por ejemplo, de, esta otra, y esos botones, lo asigna, este lo asignó acá, y esos botones, van quedando guardados, de hecho, voy a ponerle a este, uno muy cool, que me gusta mucho, que es, controla, como si fuera, el mouse wheel, digamos, entonces, este fader, va a comportarse, como si fuera, el mouse wheel, entonces, ya le asigné, a mi controlador, y entonces, acá yo, esta herramienta, la estoy moviendo, con mi mouse wheel, o si quiero, hacerle un proceso, de direct line, direct offline processing, lo abro con un botón, del controlador, me va a abrir, la herramienta, y ahí está, el proceso, y lo único que le digo, es que lo aplique, lo procesa, me cierra la herramienta, todo, en el botón, de un controlador, mi verdad, y me hizo, el tratamiento, de diálogo acá, entonces, esa es una función, muy poderosa, que tiene el muendo, verdad, la empezamos, en el lower zone, aquí donde dice, mini remote, y dependiendo del controlador, que tengan, pueden tener ese, y además, pueden generar presets, entonces, yo por ejemplo, si quiero hacer, uno específico, para edición de diálogos, nada más le digo, que me guarde, ese preset, ok, y entonces, puedo tener varios acá, diferentes controladores, y diferentes cosas, y puedo tener, diferentes programas, realizados alrededor, de ese controlador, adicionalmente, quiero que veamos, una, un robot, que ese es como, para mí, mágico, vamos a suponer que, no sé, que este proyecto, quedó listo, Carlos, Carlos, si señor, antes, ahí te muteé, para que no tengamos, el feedback, te hago una pregunta, que te hacen acá, en el chat, es, preguntan si puedo, automatizar parámetros, de los plugins, y navegar en ellos, sobre un track, sin abrir un subfolder, y como se puede cambiar, el comportamiento, zoom vertical, del mouse wheel, por un zoom horizontal, sin presionar control, la tecla control, ahí te, desmútate cuando quieras, ¿cuál era la primera? Si puedo, automatizar parámetros, de los plugins, y navegar en ellos, sobre un track, sin abrir subfolder, ok, si, está muteado, ok, mira, no sé como, como que no me deja, asultarme yo solito, el mute, si, en efecto se puede, vamos a hacerlo, igual con el controlador, es muy sencillo, podría desmutearme, porque no me permite, desmutearme yo, desde acá, ok, listo, ya, gracias, entonces, le puedo asignar, ahora tiene una herramienta nueva, gracias por la pregunta, porque no quería que se me escapara, un momento que se llama, Focus Quick Controls, y Focus Quick Controls, lo podemos asignar, a cada uno de estos botones, verdad, y, vamos a ir agregando, y los Quick Controllers, básicamente son, parámetros de los plugins, que nosotros, podemos mapear, y que podemos controlar, en este caso, ya desde el controlador, entonces, aquí, estoy agregando, los ocho, Focus Quick Controllers, que no son, como, se van, la palabra Focus, lo que nos significa, es que, se puede enfocar, en ciertas cosas, y entonces, él, acá, nosotros, le podemos decir, que se enfoque, en tracks, o en plugins, o solo en los tracks, o solo en los plugins, en este caso, yo lo voy a dejar, para todo, y vamos a poner acá, por ejemplo, un, el EQ, rápido, rápidamente, el estudio EQ, y yo aprieto, este botón, y ya aquí, me quedan abiertos, los Quick Controllers, y ya yo tengo aquí, parámetros, entonces ya, sin tener que hacer nada, ya con solo haber mapeado, los Quick Controllers, dentro, de, de este, controlador, ya, él me está, controlando, este, los diferentes parámetros, del EQ, verdad, y yo, estos los puedo alterar, o sea, yo puedo definirle, otras cosas, si yo quisiera, y los puedo bloquear, entonces, al apretar este botón, ya, este botón, aunque yo me vaya a otro lado, él se quedan asignados, donde están, entonces, si en efecto, podemos hacer, este, eso, y lo del mouse, sinceramente, no, no, no sé cómo alterarlo, para que sea, inverso, digamos, se las quedo debiendo, porque de fijo se puede, pero no, no sé cómo, entonces, le, le, vamos a asumir, ya con el director, habíamos escogido, estamos asumiendo, estos efectos, para esta, sí, sí, tratado de, vamos a, sí, sí, tratado de levantar, este, este, este seguro, para el vivo, ok, y este robot, me parece súper, súper, súper chiva, porque me permite, ir a, al, auto in, el for Almos, al ADM, authoring for Almos, denuendo, y con el, un botón, programar toda la sesión, en Almos, entonces, voy a hacerlo muy rápidamente, con lo que tenemos, y lo único que tengo que hacer, es hacer app assistant, decirle, agrégueme el renderer, porque no lo tengo, el formato en el que lo quiero, que en este caso, es 7.1.4, que me, que agregue una cama, para poder echar absolutamente, todo lo que tengo, ahorita, digamos, que, que nada de esto es, todo ahí, y después, ya yo veré, que convierto en objetos, y puedo agregar más camas, y puedo hacer todo el roteo, que corresponde, pero con solo este botón, a esta sesión, que es estéreo, yo hago clic, y él me fabrica, toda una sesión, entonces, yo puedo tener otro proyecto, estar trabajando en un proyecto, y automáticamente, me creó, todos los parámetros, de la sesión, inclusive, aquí están, como pueden ver, el renderer, esto, otra de las virtudes, es que, ya tenemos entonces, el renderer, binaural, verdad, ya ahorita, con solo hacer esto, ya estamos oyendo, en binaural, y, este, una de las virtudes adicionales, de esto, vamos a crear un objeto, eso es importante, para poder demostrar, que estamos en atmos, entonces, aquí ya está sonando, mi sesión en atmos, ya estamos en atmos, pero, estamos en binaural, estamos monitoreando, con audífonos, pero queremos poner un objeto, entonces, lo que volvemos a abrir, nuestra ventana de authoring, y nada más le digo, crear un objeto, de ese track seleccionado, verdad, me crea ese objeto, que es este, que está acá, y le ponemos, que sea, un binaural lejano, para que sea un efecto, que esté más allá atrás, y listo, y entonces, ya con eso, yo podría, perfectamente, mover el objeto, en mi sesión atmos, vean que aquí, tengo mi cama, y aquí tengo, mi objeto, y aquí vamos a ver, como movemos ese objeto, le vamos a dar altura, y lo podemos mover, si, trata de levantar, este, este, este seguro, para arriba, estira el bracito, y otra de las grandes cosas, que tiene NUENDO, es que, en la sección, de monitoreo, que NUENDO, tiene un, monitor controller, interno, donde podemos hacer, un montón de, down mixes, y controlar parlantes, y audífonos, y cues, y cosas de ese tipo, entonces, acá, tenemos la posibilidad, de, 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 entrar en esta sección, del, del controller, del monitor controller, donde dice inserts, hacemos clic en audífonos, y podemos poner, este plugin, que se llama, headphones match, y, headphones match, me va a permitir a mí, vamos a abrirlo, escoger, de, la lista, de, no sé cuánto, es una cantidad, ridícula, es de, mis audífonos, que son los HD2600, de Sennheiser, y ya tienen, una corrección de curva, y puedo, tener este límite, ya en estas frecuencias, casi inaudibles, si quisiéramos, yo prefiero tenerlo, si queremos, atenuarlo, que sea parcial, o súper exagerado, verdad, yo considero, que 100% funciona perfecto, y si cambio audífonos, puedo cambiarlo, y tener otras, como se llama, niveles de calibración, verdad, y aquí hay diferentes curvas, de calibración, y, entonces, lo que estoy, estoy oyendo ahora, al tener mis audífonos, calibrados, y estar en una sesión, binaural, me estoy garantizando, por mucho, un mejor monitoreo, entonces, si alguien está ahorita, oyendo esto, con HD600, bueno, a pesar de que son, codifica la señal fatal, no, no, creo que sea tan eficiente, pero, estaría oyendo mejor, de lo que, estaría oyéndolo, si no tiene, esa herramienta activa, y como entonces, tenemos estos, trataba de levantar, este, 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 ahí podemos bajarle un poquito el volumen, si, si, trataba de levantar, este, este, este seguro, para el vivo, ok, entonces, como pueden ver, son muchísimas, las, las ventajas, y las herramientas, de, 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 de automatización, hay una que no les mostré, pero voy a, que no tiene tanto, que no es un feature, realmente nuevo, como tal, pero quiero que vean, las posibilidades, y el alcance de, de, estos, markers, que creamos de ADR, seleccionando el marker, y activándolo, yo puedo exportarlos, entonces, yo le puedo decir, que no solo me exporte, y, y, todos estos, audios, que están en esos markers, como hago eso, bueno, le digo, que escoja cycle markers, cual, del que tengo activo, y entonces, él me va a preguntar, que cuáles, yo le puedo decir, que todos, me los exporto, verdad, todos esos que hicimos, y que tome información, un, tiene como programarle, un, patrón de nombre, de etiquetado, entonces, él, ahorita tiene el nombre, el proyecto, pero digamos, que yo no quiero eso, solamente quiero el nombre, el cycle marker, eh, name, pero también quiero, que le ponga, el tipo de track, que es, verdad, y, el nombre, del canal, por ejemplo, y entonces, le damos acá, y si yo quiero, que tengo una etiqueta, específica, que esto se llame, no sé, pre-dub, entonces, tenemos, eh, todo este etiquetado, y él me va a exportar, todo esto, con ese etiquetado, va a respetar eso, inclusive, si quiero hacer, múltiples, eh, exports, verdad, puedo exportar, el estéreo, y por ejemplo, no sé, solamente los efectos, y otro bus, por ejemplo, que tenemos el estándar, aquí, este, que tuviéramos ruteado, entonces, yo puedo agregar todo eso, al queú, ok, si, me dice, que no tiene, que algo se está repitiendo entre sí, entonces, pongámosle un contador, un cycle marker ID, y ya con eso, eh, no va, a generar conflictos, y me los agrega todos, y le puedo escoger, por ejemplo, voy a removerlos todos del queue, porque adicionalmente, yo le puedo decir, donde los quiero que los eche, entonces, le escojo, en el folder de proyecto, y ahí me los agrega, y también puedo, ya hice, este es un batch export, y puedo convertir esto, por ejemplo, una versión en mp3 adicional, y entonces, lo agrego al queue, y lo que hago es darle start, y me voy, y exporta todos esos markers, hacia, eh, o como se llama, eh, al folder que queríamos, utilizando todos los markers que ya tenía, entonces, como pueden ver, eh, son, es una pincelada, apenas, de los, de lo, de lo poquito que, que, nuevo, que tiene, en Hendo, con respecto a robots, pero, solo el hecho, de que, nos acelere el proceso, de quitar, ruido de diálogo, que ya no tengamos, que nosotros, eh, ver, qué tanto es diálogo, y qué tanto, es efectos de sonido, nos limpia toda la sesión, eh, tener la posibilidad, de generar, eh, programar procesos, como el que hicimos, de etiquetado, o de exports, o mil cosas más, es, realmente, eh, muy, muy robusto, es decir, si, si sentamos, sacamos un ratito, para programar, algunos botones, en, en nuestros controladores, algunos, eh, comandos específicos, algunos macros, eh, podremos acelerar, nuestro proceso de edición, eh, y de exportado, y de grabación, de doblajes, y de folie, y de, básicamente, cualquier proceso, que tenga que ver con, eh, postproducción en cine, va a ser súper, 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 por mucho más rápido, que con un programa convencional, porque no tiene ninguna de estas, eh, formas de acelerar el proceso, verdad, a pesar de que, además, como vieron, tenemos múltiple cantidad de markers, entonces, eh, podemos hacer cosas, eh, que, que aceleran nuestra edición, que, como por ejemplo, este comando que tengo yo, teniendo esta selección, verdad, que es marker seleccionado, yo nada más aprieto un comando corto, y me corta, eh, las, las dos regiones, y me fabrica un fade en ambos, de, entonces, eh, si quiero hacer edición de ambientes, por ejemplo, estoy manteniéndome dentro del rango, entonces, como pueden ver, son demasiadas las herramientas, es, es apenas una pincelada, en la integración con, ediq, es una cosa de locos, donde podemos ir editando, ediq, mientras vamos poniendo markers en nudo, este, y eso, que puede estar en una computadora, que ni siquiera está, ni siquiera localmente, sino que la computadora, alguien puede estar haciendo, el proceso en ediq, en otra computadora lejana, y nosotros, eh, dentro de nudo, ir poniendo los que corresponden, entonces, eh, se vuelve una cosa súper, súper poderosa, verdad, es, es realmente como, eh, impresionante, lo que podemos lograr, eh, este, simplemente por poder programar procesos, y no tener que hacer todo nosotros manualmente, verdad, eso que les enseñé, de batch export, para terminar una película, digamos, en vez de hacer todo el proceso de re-recording, de podemos hacer que todos los buses salgan por cada lado, todos programados, y además va a leer, hasta, hasta si tenemos, por ejemplo, sidechain, de algo, y cambia y altera las frecuencias, todo eso lo lee, los procesos que tengamos en el máster, en fin, es, es realmente robusto y pesado lo que podemos automatizar y acelerar los procesos de, de, de edición, entrega, procesos, música, en general, verdad, es realmente mucho lo que podemos hacer, eh, no sé si, si tienen alguna pregunta, eh, con respecto a lo que hemos visto. Sí, sí, eh, muteate, porfa, muteate, porfa, sí, voy, eh, te hago la pregunta, ¿has comparado el algoritmo, hr, htrf, del render del NUENDO, versus el algoritmo de, imagino que Dolby Production Suite, son diferentes? No son diferentes, es el, el que trae NUENDO, es el de Dolby, no es uno específico de NUENDO, es el de Dolby, está integrado, es el mismo que tiene el renderer de NUENDO, de Dolby, perdón. Después hay una pregunta que te hace Manuel, que pregunta, ¿qué es exactamente lo que se machea? Manuel, si estás y nos puedes decir más o menos sobre qué, a qué te referías con la pregunta. Con los audífonos. Ok, lo que hace, lo que hace es una calibración de los audífonos, para que las frecuencias que escuchemos sean lo más plano posible, es decir, que no tengamos distorsión de la fabricación del teléfono per se, es como calibrar los monitores de audio del estudio, lo mismo con los audífonos. Entonces ya vienen precalibraciones de todos, esta lista gigante, que son 300 y pico, no sé de cuántos son ya listos y predefinidos para que funcionen, digamos. Bien, y te preguntan si hay algún curso que nos recomiende para hacer switch desde otra DAW. Ok, hay varios, yo tengo varios videos en YouTube, en la página de Yamaha, van a salir algunos, los que quieran me escriben y les comparto, tenemos varios videos con respecto a eso. Pasarse a Anuendo, hay dos cosas que podemos hacer muy fáciles, la primera, es que, podemos en los key commands, a la hora de abrir los key commands, permítame un segundo, podemos decirle acá, que use los comandos de Pro Tools. Entonces, al hacer eso, vamos a esconder aquí, los macros y entonces él trae presets y ya vienen los de Logic y vienen los de Pro Tools y este, vienen los de Sonar. Entonces, es muy fácil porque ya con esos comandos, ya, digamos, de entrada ya, todo lo que es navegación y los movimientos que ustedes están acostumbrados en su programa ya de entrada, ya se traduce a las funciones básicas de Anuendo. Y segundo, yo calculo en mi experiencia que el, si se hace la transición con los key commands, en cuestión de un mes ya están trabajando como si nada, porque es muy rápida la transición. Además, todas las funciones de Pro Tools o de Logic o de otros programas que son súper fáciles de, están en Anuendo de manera más intuitiva. Entonces, es un tema nada más como de conocer la interfase, saber dónde están las cosas y darle, porque realmente es muy sencillo y como les digo, hacer el crossover, cuando yo lo hice, yo no duré tres semanas y ya estaba trabajando full time en Anuendo, ¿verdad? Y para ser eficiente, así como uno está acostumbrado, digamos, yo antes usaba otro programa, otros, y todavía los uso algunos, este, me, el proceso es bastante rápido, ¿no? En cuestión de días ya uno está trabajando y sí hay, como les digo, hay videos donde les dicen, ok, esto que ustedes extrañaban, aquí está, esto que ustedes extrañaban, aquí está, de esos hay, como les digo, hay míos, hay en las páginas de Anuendo, en inglés, hay varios videos también, ¿cómo se llama? Pero en español, yo ya tengo varios ahí en mis redes. Y recomiendo ampliamente los videos de Carlos, yo estuve viendo algunos, la verdad están, son súper claros, la verdad que me parecen que están muy buenos. Acá te hago, hay dos preguntas, una me parece que se la vamos a tener que hacer a Kevin en un ratito, que es, si vos, vos capaz lo sabes, Carlos, Anuendo tiene pensado ampliar la, calibración para sistemas surround, está muteado, para, ahí está. Sí, esa no, no, no la sé, no la sé. Ahora, vamos a que ven. Y la otra es, comparado con Pro Tools, cómo se maneja con los recursos, qué computadora promedio necesito, necesitas para correr, Nuendo con estas, con estas aplicaciones, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. B, yo, eh, tengo muchos años ya de usar, eh, eh, perdón, Nuendo, sí me recuerdo que era, es, por mucho más recursos, menos, eh, desgastante, o sea, usa menos recursos, es mucho más inteligente en ese sentido, tiene la libertad de que no, no, el ruteo interno es algo que ustedes pueden controlar, entonces, eh, ya si estamos hablando de una sesión Atmos, va a ser pesada, por ejemplo, en Nuendo, en Pro Tools, o en lo que sea, especialmente si es cinematográfica, pero, en general, es súper, 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 súper liviano, no hay una computadora así como extremadamente pesada, ni mucho menos, ahorita, la compu que yo estoy usando, realmente no es nueva, es bastante viejilla, es una, eh, Mac Pro 6, del 2013, y aquí hago Atmos, para un montón de cosas, hago, eh, inmersivo, ambizón, ambizónics, que además es otra cosa que Nuendo tiene, que es la posibilidad de generar canales, hasta, de higher order ambizónics, entonces, podemos hacer cosas más pesadas, y corre como si nada, y además tiene, eh, una herramienta que se llama, emmers, que nos permite, eh, ya usar el, Head Related Transfer Function, eh, diseñado para nosotros, tomamos una foto, y lo cargamos, y podemos sostener cosas de ese tipo, entonces, en realidad, yo he hecho muchos proyectos grandes, y, y nunca he tenido problemas, como de CPU, con cómpus relativamente viejas, ¿verdad? No, no es como que yo tengo ahorita, la estudio nueva, o una Mac Pro, esas de 28 cores, ¿no? No, está bien, si, yo, yo, he usado versiones muy viejas, de Nuendo, y la verdad que nunca tuve, nunca tuve problemas, con, yo usaba mucho, mucho instrumento virtual, y la verdad, la fajaba, pobre máquina, y no, no sé ahora con estas versiones, así que bueno, ahí, ahí Kevin facilitó el link, Nuendo 4, exactamente, como dice Gustavo González, ahí Kevin facilitó un link, con los requerimientos del sistema, así que bueno, ahí, ahí van a estar, y bueno, no sé si hay alguna pregunta más, vamos a ir cerrando, Kevin, ¿te has read the question about surround, around the calibration of the system surround? Yes, yes, so what is the question again? If, if Nuendo have plans of, of expand the calibration of surround systems. Yes, it's still in the work, we are still under current product development, so it is not yet, worked out yet, but hopefully soon, you know, once we have all the features, a priority listed, I think this is something that, the users will certainly have an update soon. Ok, bueno, ahí, por lo que dice Kevin, deducimos que, pronto va a haber novedades, respecto a esto, que lo tienen, lo tienen en carpeta, pero bueno, todavía va a haber que esperar un poquitito. Sí, este, creo que, si hay algo que quisiera agregar, es que, yo uso Nuendo, porque yo tomé la decisión de hacer Nuendo, porque no encontré nada, que me permitiera competir, de la misma manera, con estudios grandes, verdad, una de las razones, es, por ejemplo, hacer ADR, en Pro Tools, se ocupa comprar, todo el sistema de EQ, que son, en general, al final, $1,500 dólares, verdad, para poder hacer algo parecido, a lo que hace Nuendo, que es plata encima, de lo que ya tienes que hacer, la inversión de esto, y otro montón de cosas, el solo hecho, de poder hacer los exports, no tener que hacer una semana, de re-recording, sino poder hacer todo, en un solo día, por ejemplo, son cosas que me hacen competitivo, tener, poder recibir, como les digo, documentos de Netflix, Tital, digamos, son cosas que nos van poniendo, en la vanguardia, constantemente, la posibilidad de hacer, de nueva, Atmos, llegó, mucho antes, que todos los demás dos, y ahora tenemos esas cosas, como este robot, que nos permite preparar, la sesión, así, y no duramos una hora, ruteando cosas, entonces, la razón por la que yo me pasé, a Nuendo, fue buscando opciones, de cómo ofrecerle, a mis clientes, y a mí mismo, mejores oportunidades, ¿verdad?, para poder vender yo, mis servicios mejor, y dar mis servicios mejor, entonces, yo, yo, más allá de, de recomendarlo, porque lo uso, como por vendérselos, lo digo, como artista, o sea, realmente nos da, una herramienta muy rentable, que, que es más fácil, financieramente, de mantener, que es mucho más económica, en ese sentido, que nos permite vender mejor, que nos permite ser más rápidos, hacer procesos, que en otros programas, o en otros estudios, son súper pesados, y difíciles, ¿verdad?, entonces, si los que estén interesados, nos escriben, para eso estamos, ¿verdad?, mi correo, carlos, arroba, atropicscompany.com, voy a ponérselos ahí, en el chat, Carlos, aprovecho y te hago una pregunta, por lo que mencionas vos, nosotros acá, bien al sur, bien al sur del continente, tenemos como la idea, de que, el estándar de la industria, es, es Pro Tools, y bueno, ahí mencionaste, como que, te llegan muchos, muchos productos, o sea, muchos trabajos, de Hollywood, o de productoras, tipo, de Netflix, y vos trabajas, ya cuando les decís, que trabajas con, con una herramienta, que no es, que no es Pro Tools, o sea, ellos te mandan los proyectos, ya para trabajar, en Ennuendo, por ejemplo, o vos tenés que hacer, ahí algún tipo de, de, de adaptación, no es realidad, vamos a ver, les voy a poner un ejemplo, muy concreto, hicimos una película, que mezclamos, en Skywalker Sound, ¿verdad?, no era un gran presupuesto, ni era una gran película, ni mucho menos, no se fijen, una idea errónea, pero si era una película, que mezclamos allá, y la llevamos hecha, por nosotros, en Nwendo, y la hoja de requisitos, de Skywalker Sound, para entregar el proyecto, en audio, eran como 23 páginas, de especificaciones, y nunca me pidieron, una sesión de Pro Tools, todo lo que me pidieron, y todo lo que me piden, siempre son AAFs, o en casos, ya entregables, serían, este, ya entregables de audio, ¿verdad?, stems, o cosas de ese tipo, pero desde lo que yo tengo, de trabajar, que son, no es tanto tampoco, son ocho, nueve años, en postproducción, todo lo que he tenido, que hacer, ha sido, con AAF, o con entregables, ya de, ya, pero finales, ¿verdad?, como, no sé, el Emaní, y mixes, y submixes, y cosas de esas, pero ya son entregables de audio, y recibir de Pro Tools, de ellos, lo mismo, ¿verdad?, en el peor escenario, lo que pedimos siempre, es un AAF, igual que ellos, y que la gran mayoría, de los estudios grandes, eso tiene que ver con el hecho, de que los grandes facilities, en realidad, también, ya tienen ruteos complejos, y no les sirve, estar cambiando el ruteo, cada vez que reciben la sesión, ¿verdad?, este, pero sí, lo único eso, y nos lo pidieron, separado por stems, entonces, un AAF, por backgrounds, un AAF, por dialogues, y, otro para, backgrounds and effects, y el otro era para música, y, entonces, en total, eran tres AAFs, y que no tuvimos, ningún problema, con la entrega, ¿verdad?, en un estudio tan grande, como ese, eso es lo que piden, creo que, pues, funcionaría, de ahí para abajo, para cualquier otro caso, creo que aplica. No, tal cual, es como, como decimos, bueno, por lo pronto, no tenemos ninguna pregunta más, así que, si, si estás de acuerdo, Carlos, no sé si tienes algo más, para comentar, pasamos, si no, al sorteo, ahora, acá tenemos, acá tenemos, pero para recibir el proyecto, y ustedes mezclarlo, o sea, supongo que, te estarán preguntando, si ustedes lo, lo reciben en Pro Tools, y después lo mezclan, y después lo mezclan. No, nosotros pedimos el proyecto, ya en AAF, igual, renderear lo que haya que renderear, en el caso de que haya que renderear cosas, ¿verdad?, y, este, recibimos para mezclar, yo no tengo por qué, digamos, mezcla, no tengo, que rehacer diseño de efectos, o cosas, eso ya es otro proceso, digamos, eso es diseño, si nosotros, todo lo que recibimos de otros estudios, para mezclar, lo hacemos también, este, lo pedimos en STEM, así como lo pide, Stakewalker, digamos, pedimos un AAF por STEM, para poder organizar rápidamente, en los bloques que ocupamos, y de ahí en fuera, ya, lo trabajamos dentro del DO. Bien, te preguntan, ¿trae alguna herramienta para resincronizar la sesión, en caso de reedición? Sí, de hecho, tiene todo un sistema, de, de, reconform, o conformado, donde, con, sí, lo único que me pide, es que, desde la, edición 1, o de la versión 1, tener un EDL, ¿verdad?, que eso es un protocolo súper sencillo, de pedirle al editor, y conforme van dándose los cambios, él hace los cambios, y mueve la automatización, muevelo, todo lo que esté, todo lo que tenga, vamos, programado uno, en ese espacio, se va, automatización, efectos, plugins, todo se va, y todo se mueve, con la herramienta de reconform. Tengo, dos de Juan Montoya, una que se me había perdido en el camino, que es, ahí te la digo, es, si no tiene recall, track presets, y, y, dale, contesta esa, por favor, por favor. Sí, este, no solo tiene recall, sino que puedes hacer snapshots, si yo abro el mixer, que lo voy a hacer en este instante, permítame un segundo, específicamente en el mixer, no solo tengo los snapshots, que puedo ir guardando acá, sino que tengo el history, y puedo devolverme en el history, para atrás, o para adelante, las veces que quiera, conforme, tenga eso, y no solo en, en acá, sino que también, tiene configuraciones de ventanas, y cosas que nos permiten acelerar, todo ese tipo de procesos de mezcla, pero sí, podemos hacer versiones, además, igual acá, nosotros podemos, grabar versiones, y podemos, no solo salvar, como el proyecto aparte, sino una versión de ese proyecto, y esa versión puede tener, miles de cambios, internos, entonces sí, más que, más que, más que el promedio. Muy bien, y la otra pregunta, que también hacía Juan, era, ¿sinuendo recibe AAFs en estéreo? Sí, de hecho, funciona muy bien, específicamente con, con, Da Vinci, los, los recibo perfectos, Premiere no es tan eficiente en eso, pero sí, no es, no los recibe, es más como, si lo fabrican bien o no, pero, Da Vinci, ha sido súper exitoso en ese sentido. Bien, perfecto, bueno, si quieren, ya pasamos al sorteo, Carlos, te pido, por favor, que dejes de compartir pantalla, así comparto la, la página del sorteo, estamos, estamos todos muy ansiosos, es la primera vez que hago un sorteo, yo de esto, en AES no tenemos una gran tradición con estas cosas, pero bueno, hay que, hay que, hay que hacerlo, sí, bueno, calculo que, ahí están viendo, ¿no?, la página, para el sorteo, con tan anotados todos los participantes, ¿se ve bien? Sí, señor. Muy bien, entonces tenemos para sortear una licencia de Enuendo 12 Full, y una de Spectral Layers, vamos a sortear los premios, Deciré del Castillo ganó la licencia de Enuendo 12 Full, y Rafael Millán la de Spectral Layers, ¿están ambos dos aquí? A ver en el chat, Rafael acá está, Deciré, la vi que se conectó una o dos veces, pero no sé si está, Deciré, Hola, 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 no puede ser, muy bien, ¿cómo están? Bien, todo bien, qué alegría, no puede ser, qué alegría, gracias, 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 un saludo desde Venezuela, muchas gracias, un gusto decir, y bueno, muchas gracias por conectarte, te pido que Rafael y, decís, si se queden conectados, que así ya arreglamos con Kevin, por el tema de las licencias, ok, perfecto, muchas gracias, no, por favor, un abrazo y, y gracias por la invitación, de verdad, por favor, por nada, por nada, así que bueno, a los colegas, a los colegas, bueno, a los colegas de Buenos Aires, nuevamente, la invitación para el próximo sábado, para el workshop que va a estar dando Andrés Marx, más información en la página de AES, argentina.aves.org, y bueno, la invitación nuevamente, a, a lo que es, va a ser el, la conferencia latinoamericana de audio, que va a ser acá en Buenos Aires, que va a ser del 21 al 24 de septiembre, la verdad es que, nada, a los que están lejos, hagan, estamos, nosotros estamos, vamos a hacer un esfuerzo muy grande, para que sea posible para todo el mundo, estar de alguna manera, y, la recomendación que les puedo hacer, es que, traten, va a ser virtual, efectivamente, va a haber un día que va a ser virtual, y, pero va a ser presencial, y Juan, no sé en dónde estás, pero créeme que vas a tener muchísimas ganas de estar acá, te lo juro, yo te juro que te vas a mover de ganas de estar acá, hay, va a haber, va a haber, ya hay muchos, muchos invitados, estás en Colombia, bueno, podrías comunicarte con la gente de la sección de Colombia, y vienen todos juntos, sé que hay gente que va a venir de allá, así que, eh, es lo único que te puedo decir, y va a haber un día que va a ser, va a ser virtual por Zoom, pero bueno, nada, acá te comes, va a ser primavera, te vas a poder comer un asado, unos alfajores, y, estar con gente de, de primer nivel como, 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 como los disertanemos a entrar, que todavía no podemos adelantar nada, porque bueno, eh, no, no están todavía confirmados del todo, así que bueno, Carlos, te agradezco mucho por tu tiempo, eh, espero, espero que haya sido entretenido para vos, espero que haya sido entretenido para ustedes, y que, pues, valga la pena para, para el futuro, verdad, para mí es, eh, un gusto y un honor en realidad, más bien muy agradecido, especialmente por la paciencia, y por los inconvenientes que tuvimos inicialmente, muy agradecido, no, bueno, son, son cosas que pasan, y bueno, lo bueno es que lo pudimos, lo pudimos hacer de todas maneras, maneras, eh, así, bueno, eh, nada, yo ya, ya te largo, me quedo con, con los ganadores, y con, Kevin, you stay for a minute, to, 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 to resolve the, the things with the winners of the licenses? Absolutely. Okay. I'm right here. Así que bueno, eh, los demás los despido, y les agradezco mucho por estar, y bueno, y agradecemos a, a Steinberg por, por acompañarnos con este webinar, y con todo lo que va a ser la conferencia latinoamericana, así que bueno, sin más, hasta, hasta la próxima. Great, thank you very much everybody, on behalf of Steinberg Pro Audio, and, uh, thank you to AES Argentina as well, and to Carlos, you know, for doing the presentations, really appreciate it. And, of course, congratulations to the winners. To the winners, okay. so, uh, bueno, Rafael, y deciré, bueno, felicitaciones. Están ahí, pueden abrir los micrófonos, no va a haber problema. Gracias, gracias. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, chévere. ¿Contenta? ¡Feliz! 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 ¿Hablas algo en inglés, de Ciree, o muy complicado? No, 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 para nada, para nada. Okay, no, no problem. Kevin, she is de Ciree, she is so happy to, to know, part of the Steinberg family. Yes, absolutely. We're happy to have you on board, you know, and, I must stress that, uh, today's, uh, was only possible because, uh, AS Argentina took this on behalf, you know, and they are so active in the region, and they have been, uh, good support for us in the region, so, all of this is actually possible, mostly through the work that has been, uh, you know, for over months done by tropics companies, Carlos, and, uh, extended to AS Argentina's, uh, Fernando, so, you know, all thanks to them, and, uh, congratulations to you, you know, for being the winner, and, uh, we're very happy, and hope you enjoy the product, and, uh, learn, and, uh, you know, for all the things that, that you do with your work. Okay, the, the problem, Kevin is, she don't, don't speak English, so, I will give, I will do my best to, to translate this, of course, yes, he said he was very happy, and he was very happy to have won, and I will enjoy it and he was very happy to have won, and he was very happy to have won, and he much appreciated he was happy, I will do this for you, well, I have a great pleasure to have, for having, we've been awesome! to have done, if you want to play this, and that, and that, I will be very much better. Carlos, ah, uh, Kevin, you need the, the emails, De Desiree y Rafael, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Rafael? Kevin, muchas gracias. Gracias, Rafael, por estar aquí, y felicitaciones. ¿Estás hablando en inglés, Rafael, o SoSo? SoSo. Rafael está hablando del cambio entre Pro Tools y Nuendo. Entonces, ahora tienes una herramienta, Rafael, para hacer este cambio más fácil. Sí. Sí, Kevin. Sí, Fernando, solo necesito confirmar con ti, ¿sí, cuál producto va a quién? Uh, Desiree 1 de Nuendo 12, uh, licencia. Sí. Uh, Rafael, de Spectral Layers. I'm unable to hear you, I think there's a connection problem with the audio. Okay, Desiree 1 de Nuendo 12, licencia. Yes. Uh, Rafael, de Spectral Layers. Perdón, no sé. Okay, uh, yeah, maybe you can do it on the chat as well, so it's easier for me to read it. Yeah. Uh, nobody can hear me, I guess. No, se escuchó, mi amor, disculpa. Sí, sí te escucho, sí te, yo te escucho. Ah, bueno, uh, okay, dame un segundo. Yo escuché muy poco, lo que pasa es que el internet se cae. Un segundo, hay un segundo que lo estoy escribiendo. Okay. And, uh, Rafael. Spectral Layers, gracias Rafael. No, de nada. Ah, okay. Uh, perfect. Okay, perfect. Yeah, the only thing that I would like to add is here is, uh, I have just, uh, sent my email ID if both the winners can actually write to me, uh, and, uh, I, I shall, I shall take care of it from there. Perfectly. Thank you, Kevin. Yes, please. ¿Entendiste? Yes, please. Ya va, que no, ya va, ya va, dame un segundo que estoy buscando el chat aquí. Es que, no, tranqui, tranqui, escribile ahí al correo que te puso de Kevin, escribile, escribile mañana y, o a no rato. Kevin, el que mandó, el que mandó, el que mandó, el que mandó Kevin. Sí. Sí. Y escribo mañana. Sí, escribile mañana y, 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 bueno, y, nada, disfruta tu licencia de, 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 de noendo doce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué alegría, Vale, de verdad, muchísimas gracias! No, por favor. Bueno, tuve problemas con el internet, pero, bueno, intenté volverme a conectar, este, de verdad, muy interesante la webinar, estoy encantada con todo lo que dijo el profesor Carlos, muchas gracias, este, entré un poco tarde, pero seguro, y, bueno, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, estoy contenta. Sí, se te nota, no te conozco, pero te noto contenta. Eh, pero, bueno, chiquita, nada, que yo... Es que yo soy muy apresiva. Bueno, bueno, imagino que invitarte a Buenos Aires a la conferencia de Latinoamérica, no va a ser posible, pero, bueno, estás, estás más que invitada, y, bueno, ojalá, si no, bueno, seguiremos, nosotros, en Argentina, seguimos haciendo eventos para toda Latinoamérica, eh, bueno, nada, porque es lo que nos divierte, así que, hacemos estas cosas, no, 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 no hay errores. Así es. La verdad que, hoy en día, no le encuentro otra que sea esa, nos divierte hacer eso. Un paso. Así, bueno. Eh... Exactamente. Rafael, vos tenés... no te vemos, por eso estás solo con el micrófono, ¿todo claro? Sí, perdoná, estaba editando, yo tengo mi estudio acá en Buenos Aires, y, nada, con... siempre siguiendo los pasos de AES a Argentina, con Ivo, Fran Bissone, que siempre no... Ah, mirá. ¿De dónde sos vos, Rafael? De Venezuela también, pero vivimos en Buenos Aires. Ah, mirá. Ah, mirá que bien, dos venezolanos. Mirá que suerte. Mirá que suerte. Mirá que suerte. Mirá que suerte que tuvieron. ¡Qué bien! Espectacular. Espectacular. Bueno, me alegro, me alegro mucho por los dos. Bueno, Rafa, sí. Gracias, querido. Eh, nada, ya supongo que te cruzaré en algún lado... Sí, sí, estamos por ahí ya de nombre, es porque, nada, el mundo audiovisual es chico, ¿no? Sí, sí, sí. Y si conoces a Ivo y a Fran Bissone, nada, ya está, ya. Sí, listo, listo, son... Ya, es como si te conoces, es casi como si te conociera. Sí, sí, total, total. Así que, bueno. Espectacular. Chicos, les agradezco mucho por haber participado, y bueno. Gracias, querido. Y seguimos, seguimos en contacto. Espectacular. Gracias por, por, por todo. No, por favor. Así, bueno, gracias, gracias. Deciré, acuérdense de escribirle mañana a... a... a Kevin, y si por algún... llegas a tener algún problema, me... 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 escriben a AES, a... 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 en Instagram o Facebook, eh... les damos una mano, no hay ningún problema. Espectacular. ¿Listo? Gracias, querido. No, por favor. Vale, muchas gracias, 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 gracias. Bye, Kevin. Felicitaciones. Bye. Bye, bye. So... It's over. Alex, yes. Ah, let me... let me... move... So... Okay. Yeah. We are alone now. Finally alone, yes. She... The serie was really heavy. I'm heavy for her. I'm really heavy for her. Yes, yes. That's really nice. It's... It's nice to... see the... the excitement, you know, and... and the fact that the questions that were coming up. Yeah, and... finally we were able to pull off. You know, firstly, I would like to thank you both. Again, you know, Fernando and Carlos, you guys really pulled this off so good. And, you know, I think this is one of the first sessions for AS Argentina, exclusively for NUENDO. And this is definitely a great milestone for us at Steinberg, and specifically with NUENDO, which is a great, you know, region for film post-production and education. So, you know, to even have... I know that initially we, you know, because of whatever happened in the last week, but eventually what we were able to achieve today, I think it's still commendable, you know, the fact that, you know, people still showed up. You know, I think at one point, I remember, I think there was about 40 or was it 45, Fernando? Yeah, 40 persons. 40, right? Yes. I don't know why. For me, it's... It's... It's a... It's a... It's a... It's a... It's a... Okay number, but... It was small because... We have... I have... 228... Right. 230 persons. 230 persons, yes. In the... In the... In the... Oh, in the webinar. So... But I... I guess... Yeah. With the change of days or... Correct. That things... I... But... Carlos, no, I don't want to be an asshole with you. It's... It's not your problem. Yes, yes. It's... 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 You are muted. Yes. It's muted, Carlos. Sorry. So... It... Definitely affected the fact that we had to reschedule. I... I don't take it as you say. I don't mean... I know what you mean. And... And... It's... It's obviously a fact that it was going to be less people. But... The fact that we had 200 and something interested at the beginning... Was a very huge signal for us. And... Really, really, really appreciate the efforts that you have done. Especially for us. Yes, yes. Now it's... Now it's... Thank you. Thank you, Carlos. Thank you, Carlos. For being good spirit about this. And finally... We were able to... Get this going on. With all the challenges. But... You know... Eventually, it was all good. You know... One important aspect that I wanted to discuss... With you, Fernando. Fernando, I think... If it... As I'm going to... Hope you got stuck with me. You know... We're going to get started. You know... To get started.